Música épica número 39, nombre de la música, una tripulación robusta, autor Darren Curis, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para darle un toque medieval épico. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música